¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desestrésate Ya. Hoy con el tema de qué vas a hacer en caso de una crisis. Y qué raro, ¿verdad? Estamos al 19 de septiembre. Híjoles, memoria de hace 31 años en donde un terrible terremoto nos volvió locos a todos y empezamos a pensar que la vida no vale nada. Ahora, ¿quién no se va a acordar de una fecha como esta en la que de repente le cambia la vida a todo un país? A familias que estaban y que ya no están. Alguien se fue a trabajar y ya no regresó. O cuando regresa ya no está la casa. En fin, y vamos a hablar un poquito de eso, de qué sucede cuando la vida te atropella un poco en un desastre natural. Pero hay cosas que a veces no son desastres naturales. Hay veces que esos desastres son a veces artificiales. O son tan naturales que no nos damos cuenta de que ahí están. Una de las partes interesantes de la vida es el otro extremo. Cuando terminamos un ciclo, cuando la vida te dice hasta aquí, y a veces no estamos prevenidos para enfrentar esa situación. Cuando eso sucede, bueno, pues imagínense todo lo que puede pasar. Los hijos se quedan sin papá o sin mamá y al mismo tiempo pierden a los dos. ¿Por qué? Pues porque si el que ya no está es papá, bueno, pues la mamá tiene que ocupar el lugar en un trabajo y tiene que estar trabajando, dejando a los niños encargados, multiplicándose como quien dice. De por sí es complicada la vida cuando es una situación de pareja. Y bueno, si no están alguna de las dos partes, pues la situación todavía puede ser más compleja. También sucede que la gente se enferma. Y cuando la gente se enferma, pues también puede tener una situación muy complicada porque hay enfermedades, pues muy ligeras, muy pasajeras, una gripita, una tos, un problema intestinal. Pero hay otras situaciones en donde las enfermedades pueden ser bastante más permanentes y cuando eso sucede, bueno, pues las familias tienden a reacomodarse, a volver a tener fuerza para enfrentar la vida de una manera diferente. A veces no estamos preparados para lo mismo. Y es por eso que el tema de hoy es muy interesante porque venir a este mundo y no estar preparado para el plan B, pues es un poquito complicado, ¿no? Insisto, a veces son cuestiones naturales, como puede ser la memoria del terremoto de 1985. Pero también de manera natural puede venir un problema, ¿no? Bueno, como lo había comentado hace un momento, puede ser una enfermedad o un accidente o un deceso simple y sencillamente, pues porque así lo quiso la vida. Ahora bien, como nuestro tema es estrés y cómo combatirlo, bueno, pues una de las maneras más simples de combatir esas situaciones es con prevención. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Pues nada, situaciones de repente muy sencillas, cómo tener un plan y hacer que ese plan funcione. Corre el plan, como es el día de hoy, que hubo simulacros por toda la ciudad. En todo el país también los hubo. Pero también en nuestra vida cotidiana podemos tener un plan B, que puede ser saber qué hacer, aprenderse teléfonos de memoria, saber en dónde nos vamos a reunir, alguna señal de vida con un pariente cercano, con alguien que sepamos que siempre va a estar ahí, en algún lugar que esté a salvo, ¿no? Y también en lo económico, pues bueno, pues para eso sirven los seguros. Seguros de vida, seguros de gastos médicos. A veces los seguros de automóviles también son muy necesarios, pues porque las situaciones empiezan por ahí. Y hay de repente invitados especiales que los voy a invitar a pasar. Porque resulta que mis compañeritas empezaron el día con un simulacro en casa, ¿verdad? En la calle también, dicen por aquí. Sí, estamos completamente en vivo y entonces nos estamos organizando. Bueno, el tema de hoy, este, ahí viene Ale. Eli y Ale, mucho gusto, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy que fue la alarma sísmica, pues este, había que estar ahí en todo este tema, ¿no? Ajá. Y precisamente vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad Eli? Sí, no, ya estamos hablando, espérame. Ya empezamos. Yo estaba con mi monólogo ahí de decir, ¿y ahora qué voy a hacer sin ellas? Y es justamente el momento en el que dices, bueno, pues hay que improvisar. ¿Ya te estabas traumando de que no llegábamos? No, claro, por supuesto. ¿Ya te estaba dando mucho estrés? Sí, algo de eso, pero... Bueno, es que el tema de aquí es desestrésate ya, por eso. Sí. Hay que llegar estresados. Y lo que toqué justamente en este tema es que, ¿qué pasa cuando de repente la naturaleza nos obliga a tomar una decisión para la cual no estábamos preparados, ¿no? Estamos en un momento de crisis en donde dices, oye, pues yo iba a llegar a mi casa y ya no tengo casa, yo iba a llegar a mi trabajo y ya no tengo trabajo, que fue lo que pasó hace 31 años, un día como hoy, ¿no? Claro, definitivamente es importante darnos cuenta de que cuando sentimos que la vida está en peligro o cuando físicamente nuestra integridad también está siendo amenazada, pues podemos entrar en algo que se llama trauma, que puede crear un estrés postraumático. Sí, exactamente. Ahora, eso es lo que está sucediendo en estas épocas de crisis, pero ¿por qué recordar? ¿Por qué recordar esa fecha tan difícil que fue el día 19 de septiembre de 1985? ¿Por qué estarlo así, recordando cada momento y esa remembranza que se le hace cada año con año? Ahorita ya son 31 años de remembranza, pero porque tiene muchos factores, tiene muchas aristas que son interesantes de ver y precisamente viene lo que tú estabas hablando, Eli. Del estrés postraumático, o sea, todas las, o sea, digamos, se dice que después de este momento, de este terremoto, que fue de 8.1, que duró dos minutos y que llevó más de 40 mil muertos, ¿verdad? Muchos miles, sí. No sé si estoy bien en la cifra, pero fue un par de aguas para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque se cambió todo lo que era en cuanto a construcción, hubo otras nuevas reformas, todo. O sea, y sobre todo también nos abrió ese campo de ver qué tan solidarios podemos ser en un momento de desastre. Exactamente. Y fíjate qué curioso, no sé si se dieron cuenta que en los programas de radio de aquella época, en las repeticiones, los locutores pedían calma y no había un plan de evacuación en ningún lado. Nunca decían, diríjanse a las salidas con calma, con orden. Era más bien mantener a la gente en donde estuviera, aunque se le estuviera cayendo el edificio encima. Eso era una señal clarísima de que no estábamos preparados para un evento como este. O sea, en ese momento era así como, a ver, nadie se mueve y te pasa el sismo y pónganse la pared. O sea, yo creo que ni sabían qué pared podía... Bueno, ahí ya se les cayó todas las paredes, ¿no? Donde estaba la pared, ahí ponte, ¿no? Es paradójico porque finalmente México está situado en una de las zonas más sísmicas del planeta. Deberíamos estar preparados para, no un terremoto del 85, sino para, bueno, Dios no quiera, pero para terremotos bastante fuertes. Estamos dentro de una cadena volcánica bastante curiosa que si se activa el volcán en Chile, llega hasta acá y llegan repercusiones bastante fuertes, que eso es lo interesante. De hecho, digamos, este terremoto, dicen que empezó el centro, fue en el Pacífico. O sea, fue realmente en el mar donde empezó todo ese problema de movimiento sísmico, que dicen que era como, o comparable como con ocho bombas atómicas de Hiroshima. Y imagínate cuánta influencia tenemos en el mar, estamos rodeados de mar, no déjate de los volcanes también. Sí, claro. O sea, realmente, pero ¿para qué vamos a pensar en catástrofes y en mente catastrófica? Porque realmente es lo que lleva a mucha gente. O sea, últimamente cuando estuvieron los sismos, a pesar de que hay generaciones que no vivieron el sismo del 85, entraron en pánico. Pero precisamente es lo que dice Gabriel, que ¿qué tanto estamos ya preparados para este tipo de eventos? Porque en el 85, o sea, no cabe duda de que no estábamos preparados. No estábamos preparados. En esa época fue algo que nos agarró a todos, a todos nos agarró. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó este lamentable suceso? Ay, Dios, yo estaba en mi camita y teníamos casa llena, teníamos visitantes del extranjero, teníamos tres visitas, éramos en total 12 personas en casa y fue... ¿Y cómo lo vivieron? O sea, en ese momento realmente... Extranjeros. Pero digamos, ¿en qué parte del...? Porque también es importante saber en qué parte de la ciudad estabas. No, vamos, en el corazón de la colonia Narvarte, así es que se sintió tremendo. Al lado estaba, a la vuelta estaba el edificio de Universidad 13, que fue dificilísima esa situación. Ahí tenemos unas escenas de Lourdes Guerrero hablando del tema. Claro. En donde decía, está temblando un poquito, ajá, y miren nada más. O sea, un poquito se les cayó, ¿no? Sí, no, pues el Televista Chapultepec desapareció. Se desapareció completamente. Desapareció, sí. Ellos empezaron a decir, está temblando, guarden la calma, por favor. Está temblando y en eso empieza a temblar más fuerte y se empieza a caer la lámpara que ves ahí y todas, o sea, las paredes y todo. Bueno, fue desastroso, o sea, no, lamentablemente no se alcanzó a rescatar. Mucha gente no alcanzó a salir. Sí. Sí, por supuesto. Y efectivamente, bueno, a mí me tocó estar en casa, yo era muy joven en esa época. ¿Ya habías nacido en el 85? No, no, todavía no nacía. Pero para mí fue una broma. Cuando sucedió eso, porque yo era adolescente y no alcancé a medir hasta que salí de casa, y iba a ir a pagar una ficha para la universidad, bueno, para la preparatoria, y me doy cuenta del desastre, o sea, no había nada, no había bancos, no había transporte, la gente corriendo, llorando. Me dirigía a una zona también de alto riesgo, que fue la zona de la campestra Chorubusco. Ahí se cayeron muchísimos edificios también, estuvo terrible. Y, bueno, era espantoso ver cómo los edificios estaban abajo, edificios nuevos que se habían hecho, condominios nuevos que habían hecho y que estaban realmente en el piso. O sea, pero ¿cómo experimentaste el hecho? ¿Lo viviste con temor, con terror? Bueno, como yo les digo, yo era una adolescente. Cuando eres adolescente a veces no mides, yo lo vi, pues tembló, tembló. Inclusive yo hice una de las bromitas, en ese tiempo estaba un problema muy fuerte entre Estados Unidos y Nicaragua. Le dije, no, es que Estados Unidos seguramente ya aventó una bomba en Nicaragua y nos llegó hasta acá, ¿no? De broma. Pero cuando yo salgo y me doy cuenta de que la gente llorando, el transporte no había. Yo llegué de la Colonia Educación a la Campestre caminando, bueno, más bien en bicicleta, y me fui a hacer recorridos en bici. Y, bueno, no podía creer, o sea, veía todavía gente llorando, ambulancias, gente pidiendo auxilio para poder sacar a las personas que se habían quedado atoradas, personas atoradas, gritando, ni cómo ayudarlas, porque no había forma. Entonces lo único que hicimos fue una brigada para llevar agua, porque necesitábamos, nos quedamos en ese tiempo sin agua. ¿Y tú, Eli, cómo la viviste? ¿Qué sentiste? Pues igual, lo viví como una broma, no medí el nivel de la situación que estaba pasando, pero hablando sobre lo que es el estrés postraumático, o sea, un punto importante para que una persona diga, a ver, ¿cómo puede volverse una crisis que le está pasando a alguien? Bueno, uno es experimentarlo. Obviamente, la gente que vivió, que se le cayó el edificio, pues obviamente sufrió de mucho estrés. La que sobrevivió. Más bien, todos se quedaron traumados. O sea, de hecho, hay gente que todavía habla de vivir un sismo, sentir que se le mueve un poquito la tierra y vuelve a reexperimentar todo lo que sintió en ese momento. Otra de las personas, aunque no lo vivió tan cerca, a lo mejor porque no le pasó nada en la zona, pero perdió a sus familiares o perdió a su casa, también lo vivió de una manera traumática. Es decir, el primer punto para hablar de un estrés postraumático es que la experiencia te hace sentir que puedes perder tu vida o que puedes amenazar tu estado físico y emocional. Muchas veces por eso también la gente, al sentir que alguien de la familia está muy enfermo, también se vive el estrés postraumático de perder a alguien importante en su vida. Si también una relación amorosa se puede volver un estrés postraumático porque le das un nivel de sentir que algo amenaza tu supervivencia y amenaza tus emociones. Entonces, este es el primer punto. Y el segundo es que la gente vuelve a reexperimentar lo que sintió en ese momento a través de sueños, a través de flashback, a través de tener recuerdos y vuelve a sentir lo mismo que sintió en ese momento. Claro, efectivamente. Muy complicado. O sea, digamos, fisiológicamente la persona vuelve a experimentar todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la presión. Porque la mente no distingue lo que es un recuerdo de lo que es real, ¿verdad? Claro, y de ahí también te ayuda lo que es la PNL, por eso tiene tanto... Si te das cuenta, después de ciertos tiempos del... Aquí la PNL entra muy fuerte a la hipnosis porque... Porque el cuerpo no se da cuenta. O sea, como tú dices, la mente, con que tú lo vuelvas a vivir mentalmente en un estado tal, es para ti como si estuviera sucediendo afuera. Fíjate, es por eso que hay algunas situaciones emocionales que no las puedes superar tan fácilmente porque dices, oye, me está pasando lo mismo que pasé con mi pareja anterior y no quiero volver a vivirlo. O sea, es que te dejó traumada la pareja anterior. Exactamente. Y de alguna manera estás reexperimentando en ciertas situaciones que la otra persona nueva se pone que te parecen a la otra. Claro. Que son similares a la otra. Trae los mismos pantalones, entonces estás actuando de la misma forma. Puede ser desde unos pantalones. Había una obra de teatro que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto, ¿te acuerdas? Claro, muy buena. Y el libro, excelente, excelente libro. Sí, y se trataba de eso, justamente. Exactamente. De que cuando la persona resulta que se llama igual que el otro personaje, piensas, el león piensa que todos son de su condición. Exactamente. Bueno, o sea, digamos, vamos a ponernos en una situación de estrés postraumático. ¿Cuánta gente? O sea, digamos, todos vivimos un estrés normal, un estrés agudo. A lo mejor tú viviste en ese momento de que empezaste a ver a la gente llorando, un estrés agudo. Que a lo mejor te quedaste hasta cuatro semanas, pudiste haber estado pensando en el suceso, pero sin llevarte a no dormir, a reexperimentarlo. O sea, seguiste a tu vida normal. Pero digamos, una persona que ya para hablar de estrés postraumático es porque pueden pasar seis meses. Claro. Y la persona puede seguir teniendo estos, no poder dormir, tener terrores nocturnos, volver a reexperimentar todo cuando se siente en un estado de... Claro. Donde está tu pensamiento y tu emoción es donde está toda la fuerza de tu vida, de tu vivencia. Puedes estar aquí, pero finalmente si tu pensamiento y tu emoción están en el terremoto del 19, cuando se te cayó tu casa, cuando escuchaste a la gente de la casa de junto que gritaban, que estaban llorando, pidiendo auxilio y que no llegaban ambulancias o que estuviste encerrado durante seis días abajo de los escombros, lo estás viviendo porque tu pensamiento y tu emoción está... Aunque estés aquí, aunque estés platicando aquí, tu pensamiento y tu emoción están ahí. Ahí es donde estás viviendo. Ese es tu estrés postraumático. Imagínense la situación de guerra también, ¿no? Aquellos soldados que han regresado del combate y que aún siguen pensando que les van a pasar los aviones y los van a bombardear o llegan los enemigos y les avientan bombas o granadas. Hay diversas situaciones de trauma que no es muy sencillo sobrepasar. Y si hablamos de eventos naturales, bueno, no es nada más el terremoto. También inicié la conversación hablando también de la muerte o de una enfermedad catastrófica. Que son eventos tan naturales, pero que al mismo tiempo no estamos preparados para ello, ¿no? ¿O cómo ven, chicas? Sí, o sea, digamos, y cuando hay estrés postraumático, ¿qué pasa? O sea, porque ya viviste una experiencia similar, porque ya perdiste un ser querido que te dolió mucho o porque viviste el terremoto y fue algo para ti muy catastrófico, entonces vas a estar hipervigilante. Ese es otro punto del estrés postraumático, la hipervigilia. Es decir, cualquier cosa que se le parezca, ya vas a estar así como dando el sobresalto o dando una reacción emocional muy, o una agitación muy diferente a lo que hace una persona normal. ¿Y qué les parece que vayamos a un corte y regresamos? Porque les quiero decir una cosa, mi experiencia del día a día con el tema del trauma es muy especial, pero se los voy a decir después del corte. Y también hablamos de solidaridad, ¿qué les parece? Muy bien. Me parece muy bien. Vamos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte. Vamos al corte. ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero estábamos hablando antes de este corte de qué puede pasar cuando perdemos el control de las cosas, cuando tenemos un trauma y alguien nos iba a platicar algo en especial. No, es que me están diciendo aquí, este, del público, que también hablemos del cómo nos estresan los viejos. ¿Los viejos qué? Después que le pelan gallo. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¿Qué te ponen esas cosas? ¿Traducción? Pues sí, o sea, que le pelan gallo, o sea que... Sí, bueno, la gente cuando... También estresan, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, les iba... Bueno, será otro día. Si no sabrá, será mañana. Les iba a comentar una situación muy particular. Una parte importante de mi proceder profesional son los seguros. La gente que tiene la protección, el cuidado de cuidar su vida y cuidar a los suyos a través de una compañía de seguros, ya sea por problemas de vida, que podían fallecer, por una incapacidad o por un accidente o enfermedad en el caso de los seguros de gastos médicos. No se diga los seguros para autos o los seguros de casa, que por cierto, muy, muy poquita gente tiene asegurada su casa. Pero lo que les iba a comentar es un tema interesantísimo. El problema postraumático. Después de que el muerto está en la cajita, finalmente descansó en paz el hombre. Y la pregunta que le hacen a la viuda, oye, ¿y tenía seguro? Y la viuda dice, no. ¿Y tú vas a comprar un seguro? Pues no, pues no tengo dinero. Imagínense nada más, qué labor tan interesante es la de la mente cuando de repente dices, oye, yo voy a bloquear toda la situación que me puede generar la pérdida de un ser querido, que ni siquiera me voy a atrever a pensar en adquirir un seguro de vida, porque qué tal que traiga la mala suerte y se me muera mi pareja, ¿no? Es que no es cultural, ¿eh? Es absolutamente cultural. O sea, por ejemplo, mi ex me comprueba seguro hasta cuando subí un avión. O sea, se muere yo. Yo se va de vacaciones. Después la mandaba explotar el avión. Aseguró mi porvenir. Sí, ¿verdad? La única garantía era por qué iba tu hija, si no, imagínate. Y lo curioso es que el mexicano sigue sin adquirir seguros de vida. Vamos, yo llevo 30 años en el ramo. O sea, desde el 85, entonces. Desde el 87. Me dedico a esto. Pero lo muy curioso, lo muy, muy curioso es que a pesar de eso la gente sigue teniendo el hábito de no adquirir una protección. Y vaya que estamos hablando de algo tan natural como es el fallecimiento, que no respeta ni edad ni sexo. Porque hay personas jóvenes que han partido al otro mundo y hay personas muy longevas que siguen conocidas. Oye, ¿y los seguros te respaldan en caso de terremotos? Sí, o sea, de hecho es. Sí. Si sobrevives y si mueres, también. Sí te respalda. Sí te respalda. Sí te puedes asegurar tu casa, tu propiedad. Y tener un seguro de contra daños. Sí se llama contra terremotos y erupción volcánica, por supuesto que sí. Sí, 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 lo cubre. Y les comento que es absurdamente barato, pero súper, súper barato. O sea, ¿y sí les funciona? Sí, claro. Porque yo había, yo bueno, yo tenía entendido de que los seguros no cubrían en caso de desastres meteorológicos, terremotos y todo eso. No, 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 todo lo contrario. Los seguros están diseñados justamente para los desastres naturales. Y lo curioso es que la gente como no sabe dónde adquirirlo, bueno, pues lo deja pasar. Pero por supuesto que lo primero que cubre un seguro de casa, por ejemplo, es el seguro de incendio. Es lo primero. Pero despuésito del seguro del incendio, te cubren explosión y erupción volcánica. Ahí la cosa es muy, muy particular porque te cubren nada más el 75% del valor de tu bien. O sea, no el 100%. No te cubren el 100%. Bueno, sale como un carro, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Pero a veces pensamos que los desastres naturales no están cubiertos. Se cubre absolutamente todo, hasta caída de meteoritos. Yo, en mi experiencia, en mi experiencia he tenido la situación de asegurar inclusive trajes de astronauta, ¿ustedes creen? Qué interesante. Sí, sí, sí. Estaba yo asegurando una empresa que... ¿Y eso como cuánto cuesta tú? No, prácticamente nada. Nada, bueno. Unos 3 mil pesos más o menos. Unos 3 mil pesos. Sí, pero seguro. Pero es que un seguro para asegurar tu casa te salen 10 mil pesos. No, 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 no. Lo que pasa es que sale más caro el peritaje. Bueno, no sé ahorita cuánto le estén cobrando, pero cuando yo hice el peritaje de mi casa, me salió caro. O sea, a mí el seguro del departamento tiene 10 mil pesos. Pues es que tienes un asesor de seguros, ¿no? Tienes aquí, bueno, pero ya. No, claro. Yo te puedo decir que el promedio de la gente que yo tengo asegurada no paga arriba de 5 mil pesos. Son 4 mil y fracción de pesos más o menos. Vamos, no hay más. Lo que pasa es que hay que saber cómo cubrirlo, ¿no? Perdón, dije peritaje, el avalúo. Es lo que a veces sale más caro porque van y sacan fotografía de todo, o sea, de todo lo que tienes ahí, pertenencias, no pertenencias, la estructura de la casa, etc. Si tienes o no facturas, bueno, pues vas a determinarlo porque no puedes decir, oye, yo te juro que tenía un Picasso aquí en mi casa. Bueno, pues tienes que demostrar que realmente tú tenías el Picasso. Pero si tienes tú todo bajo control, no hay ningún problema. Inclusive las compañías de seguros tienen una cosa que se llama homenaje de casa. Dicen, es evidente que una casa tienes a la recámara, comedor, muebles y entonces. ¿Qué valor les das? Te preguntan. Todo lo que es un homenaje, te doy por descontado que sí lo tienes. Pero ya cuando son obras de arte o cosas antiguas de difícil o imposible reposición, ahí sí lo tienes que demostrar a través de documentos. Bueno, cuando menos te da una seguridad de que si tienes algún desastre meteorológico como son los terremotos, bueno, cuando menos puedes confiar que si llegase a suceder algo a tu casa, ya tienes una parte ya asegurada. Claro. Que pues lo importante que es la vida, ¿no? Sí, pero. De que te mantengas vivo. Inclusive, y ahí si hago un súper comercial, muchas veces la gente dice, oye, yo voy a comprar un seguro de vida y dame un millón de pesos, por favor. Dices, oye, un seguro de vida por un millón de pesos no te sirve, pero para nada. No, la verdad es que no. Y déjenme hacer la reflexión completa. Si tú gastaras solamente 20 mil pesos mensuales en tu vida cotidiana, en un año gastas 240 mil. En cuatro años te echaste el millón de pesos. Así es que si tienes un hijo pequeño de 15, 16 años, pues ese millón de pesos les va a durar la víspera, porque va a tener 18 o 19 y ya no va a tener dinero para salir. Le hiciste 20 mil pesos diario. Diario, sí. En palacio se puede usar un poquito más. Yo quiero ese trabajo, por favor. No hay forma de adquirirlo. No, 20 mil pesos. Me vas a traumar. Gastar 20 mil pesos mensuales, pero es que... Es que el hombre gana en dólares, pero por eso... Es que no nos imaginamos la vida sin nosotros. Oye, no hay forma de poder entrar a tu... Por supuesto que sí. A la compañía para ganar 20 mil pesos diarios está excelente. Pero gastar 20 mil pesos mensuales es, pero súper fácil, súper común y más, si ya no está la persona que está generando ese dinero, imagínese que fácilmente pueden perder el control de las cosas. Claro. ¿Cómo qué? Van a decir, oye, estoy medio traumado porque se murió mi proveedor y me voy al cine, me voy al teatro, me compro el coche, me compro la carneta, me voy de viaje y le empiezas a rascar ese millón y ya te quedan 800, ya te quedan 700. Y me han platicado de una vecina tuya que también se divirtió mucho con... No, no. El dinero que le llegó por el tristísimo fallecimiento de su esposo y de repente dices, oye, ¿y lo guardaste bien? Sí, sí lo guardé bien, pero de todas maneras no necesariamente sabemos en dónde poner el dinero ni qué hacer en caso de una situación. Y entonces regresamos a nuestro tema, la situación postraumática, dices, oye, ¿qué podemos hacer si ya nos falta un miembro de la familia tan importante y de repente ves el golpe económico que este refiere? Porque no es nada más una cuestión de una pérdida como un terremoto, que dices, oye, ya pasamos el trago amargo, pero la casa ahí está. Pero, ¿qué pasa entonces cuando viene la pérdida de un familiar por un accidente o una enfermedad? Dices, oye, ya no tengo al ser, pero tengo un millón de pesos, pero no tengo el know-how de cómo usar ese millón de pesos, ¿me explico? Entonces, ¿tú qué nos podrías decir al respecto, Eli? Nosotros eres el financiero. No, 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 sí. Pero, ¿cómo ve la gente en cuanto a la situación de la pérdida? Obviamente, cuando estás viviendo en un estrés postraumático, te vas a desestructurar. No hay persona que diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por un estrés que no me deja dormir, que tengo flashback de lo que sucedió. Estoy experimentando sufrimiento todo el tiempo por la pérdida. O sea, ¿me voy a estructurar a pensar cómo debo de manejarme ahora? Pues es muy difícil. Ahí es cuando hay que buscar como la asesoría personalizada de profesionales que estén fuera de la situación. Que te puedan decir cómo llevar de la mejor manera las cosas. Así es. Hay muchas formas de poder sobrellevar esto. Inclusive, cuando sucedió lo del problema del sismo, la gente para poder superar su pérdida empezó a colaborar. Empezó a colaborar. Estamos viendo una época en esa fecha, yo recuerdo, muy difícil porque veníamos de una devaluación bastante cruda. De un problema político bastante fuerte que afectó no nada más a la economía, sino al sentimiento de los mexicanos. Y que estamos sobrellevando a esa situación. Cuando de repente se viene, bueno, estamos también en una situación de que estaba lloviendo mucho. Había pérdidas en diferentes zonas de la área metropolitana. Había inundaciones, estábamos viendo, creo y no más recuerdo que había llovido bastante fuerte, granizo bastante fuerte. Y cuando sucede esto, como que le cae el 20 al mexicano, el Distrito Federal dice, bueno, ok, hubo muchas pérdidas. Pero inclusive la gente que perdió cosas empezó a ayudar al vecino y al amigo. Y así se empezaron a ayudar unos con otros. Hubo secretarías que se cayeron, gente que perdió el trabajo, gente que perdió a sus jefes. Pero aún así estuvieron apoyándose unos con otros. Mi padre en ese tiempo trabajaba en la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación Pública, perdón. Y el edificio completamente se cayó. A él no le tocó porque estaba en casa todavía. Era muy temprano. Pero hubo personal que estaba ahí desde las 7 de la mañana que les pasó. Y recuerdo un amigo, un padre que dice que él se subió hasta la azotea. Y que se vino como lanchita. Entonces, bueno, de las cosas interesantes es que él, cómo se repuso, estuvo ayudando. Estuvo ayudando como muchos de nosotros cuando empezamos a ver que la situación era bastante delicada. Que pasabas por el metro San Antonio y veías cajas y cajas y cajas y cajas. Los primeros 3 días de que había sucedido esto, había 3.000 personas muertas. 3.000 personas muertas. 3.000 personas muertas. ¿Cómo se van a poner ahí donde está la Plaza Delta ahora, no? Sí. Con hielo ahí congelando. Exactamente, lo que era la Plaza Delta. El parque de béisbol. El parque de béisbol. Todo saturadísimo de cadáveres, ¿no? De fallecidos. Imagínate la vibra que hay ahí. Sí. No, ya está padrísima. Es una zona completamente alta comercial, ¿no? Pero bueno, en esa época lo interesante es que la gente empezó a vivir el tema de la solidaridad y vino a través de una crisis bastante fuerte del sentir una pérdida y al mismo tiempo de volver, de crecer. Hay quienes pudieron curar a partir de eso esa situación que habían vivido y otros que, bueno, que la traemos, ¿no? De que traemos cargando todo ese peso de lo que vivimos y que... Sí, fíjate, la situación yo creo que se fue, y no me dejarás mentir, Eli, sentirse útil, sentirse útil después de la pérdida, decir, oye, ya no tengo nada yo, pero en qué me puedo sentir útil, cómo puedo hacer que este ser humano que sobrevivió puede serle de utilidad a alguien que lo perdió todo, ¿no? Pues sí, es como dice Ale, a través de la solidaridad. Pero la sensación de ser útil. Y es una reacción, o sea, como dice ella, o sea, una reacción que creó el mismo estrés postraumático. Es decir, en lugar de paralizarme, porque normalmente lo que pasa en un estrés postraumático es que el sistema nervioso se congela. Y de hecho hubo un estudio, perdón, saliéndome un poquito del tema, pero es importante decirlo. Hubo un estudio con recién nacidos, porque de ahí del Hospital Juárez, ¿no? Se quedaron niños diez días. Los niños del milagro. Los niños lo que hicieron es congelarse, congelaron su sistema nervioso y se volvieron a dormir, como si estuvieran dormidos en el vientre materno. Entonces vieron esa capacidad que tenemos los seres humanos para, ante la adversidad, podernos como hacer una metamorfosis, como si fuéramos así como las mariposas que vamos a salir. Y nos encerramos en el capullo. Y encerraron en el capullo. Y eso lo que hicieron los niños. Qué interesante. O sea, no lloraron, o sea, se durmieron, quedaron como en estado de inconsciencia durante diez días y es como pudieron sobrevivir. Entonces, eso también de qué nos está hablando. Pues de que tenemos de dos, ¿no? O nos movemos o nos congelamos. Claro. Y una de las cosas interesantes es que se empezaron a hacer brigadas de autoayuda y brigadas de este... Para poder sacar adelante a las demás personas, ¿no? Había desde que el jefe de colonia llevaba, se agrupaban las personas, los vecinos, y llevaban agua a ciertos lugares o ayudaron inclusive a sacar, meterse en los escombros, dar su vida. Los famosos topos. Para poder sacar a las personas. Y ahí vienen también los famosos topos. Que se crearon ahí, ¿no? En ese tiempo. Exactamente, que empezaron a sobresalir, que fue muy interesante. Y la historia de ellos, perdón, adelante. Una de las cosas que aquí es importante es que hay organizaciones sociales que también se crearon a partir de esta situación de tristeza, de crisis. De sufrimiento humano, ¿no? Y una de las cosas que aquí es importante también destacar es que muchas de las organizaciones sociales están creadas a base de un sufrimiento, de una experiencia propia. Y por haberla vivido y por estar en esa situación, empiezan a ayudar a las demás personas. Que esa es la parte de la otredad. Ver que no nada más te sucede a ti algo, sino que también al otro. Y que te hace, te da el sentido de ser solidario. De poder ayudar al otro porque está en una situación como la tuya. Siempre va a ser un alivio saber que no eres el único y que alguien más ya te puede guiar respecto al camino que estás transitando. Decir, oye, yo estuve en tus mismos zapatos, estuve en tu misma situación, pero si tú sigues caminando con este rumbo, vas a ver luz al final del túnel, ¿no? Sí, o sea, digamos, de alguna manera el pensar en un seguro para los seres queridos, como tú decías, se me ocurrió en este momento, es un acto de solidaridad con el otro, ¿no? Es decir, bueno, si estoy en vida y te estoy dando, siendo tu proveedor, o sea, a lo mejor te voy a dejar como esta solidaridad, dejarte protegido por cierto tiempo. O sea, algo importante también aquí en el estrés postraumático es que la persona pierde su capacidad de amor. Fíjate, qué interesante. Por eso mucha gente que ya vive traumada, pero eso pasa, cuando hay un trauma en las relaciones amorosas, que la otra persona dice, nunca más me voy a enamorar. ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad de amor. Claro. Y cómo así es interesante ver cómo en el terremoto la gente, en lugar de encerrarse y decir, no sabes qué, no puedo ser amoroso, se abrió ante su dolor y se puso a ayudar, ¿no? Claro. Como dices tú, Ali. Ahí como que la solidaridad ayudó a que esta capacidad de amor perdida. Pero obviamente sí lo hubo, ¿no? Porque se vio mucha gente que ya vivió esa situación de ya desamor. Claro. Pero en ese momento como que nació el amor por el otro, por sentirte hermano del otro y salir a ayudar y rescatar. Es que es la vida misma la que te dice, oye, pues hay de dos sopas, o te quedas en el momento y en el tiempo pasado, o vives el presente y el aquí y el ahora, y es el que te va a permitir salir adelante de este tipo de situaciones. Porque si te quedas en el pasado, olvídate. No tienes opción. Exactamente. Aquí lo importante es eso, que la crisis, digo, nadie quiere vivir una crisis. Aunque las crisis se viven como positivas. También te ayudan, te ayudan a vivir, a sentirte que te dan un sentido de vida. Y fíjense lo curioso. No debería, pero pues así es. O sea, al final las crisis traen cambios y los cambios traen madurez. Exactamente. O sea, digamos, cada que hay una guerra, lamentablemente, mucha gente sacrifica, pero viene un cambio con esa crisis. Y por ejemplo, ahorita viene un corte también, ¿no? Sí, pues vamos a entrar en crisis, no sabemos qué va a pasar. Vamos al corte, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿De qué me valgo? ¿Y con qué puedo salir adelante? Para recuperarte, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? 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 Sí, pues, viviéramos en un país donde esto ya había sido desde 31 años atrás o más. Claro. Porque es. ¿Por qué ¿Quién soy yo? ¿ predicamos yo? ¿Qué tengo yo? vida, pues si no lo compras, no lo tienes, ¿verdad? Así de fácil, ojalá que pueda entrar a un hospital privado, pues si tienes un seguro de gastos médicos ¿No vas a poder entrar? Claro, si no no, pero fíjense que el mexicano es así de curioso ojalá que la casa esté asegurada pues espérame tantito si hay tarjetas de crédito que te dicen que tu casa va a estar asegurada por los próximos 30 días y si no dices que quieres continuar con el seguro, bueno, hasta ahí pero hay quienes dicen, oye ojalá que mi casa siga asegurada porque me llegó esa promoción hace 8 años y no he visto que me la cobren, bueno, pensamos que alguien más va a hacer las cosas por nosotros cuando en realidad nosotros tenemos que tener el control de nuestras vidas y de nuestra situación para salir adelante, para volver a reestructurarnos y decir en una situación de prevención voy a adquirir seguros, voy a adquirir protección, voy a hacer un plan en mi vida por si las cosas no surgen o no, como yo hubiera pensado el plan B que debería ser el plan A de la vida es una forma de desestresar muchas veces lo que pasa que el gasto en casa no les alcanza mira, Luis Vitor si ha subido mucho sus precios entonces de repente no nos permite comprar otro tipo de cosas bueno, pero hablando del tema del desestrés y del estrés hay algunas técnicas muy importantes que las maneja Elia pero ya nos vamos a... y bueno, ya cerramos aquí con esto para que lo escuchen para la próxima vez bueno, podemos hablar sobre técnicas de relajación y técnicas que nos ayuden a superar el estrés en sí, ya sea postraumático o el estrés que vivimos a diario que de eso se trata este programa que dejemos de sufrir de aprender a dejar de sufrir y más bien hacer felices cada día yo les podría decir que antes de terminar esto que una muy buena manera de desestresarte es adquiriendo protección haciendo de tu vida una vida productiva y una vida protegida si sabes lo que puede pasar y lo puedes cubrir cúbrelo por lo que más quieras si tienes hijos pequeños por favor, adquiere una protección si sabes que van a ir a la universidad por favor, adquiere un seguro de educación un seguro beca si sabes que vas a llegar a la vejez y solamente te van a dar el 30% de tus ingresos como pensión imagínate, si hoy ganas 10 mil pesos puedes vivir con 3 mil pues no pues no entonces prepárate para eso hay situaciones en las que sí es un poquito más complicado pero hay situaciones en donde sí puedes salir adelante sin ningún tipo de problema ok, muchas gracias y hay que estar reflexionando sobre eso y bueno, hasta la próxima semana pasen de la lista esta semana y siempre hasta luego radio tv.mx presenta chau 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 chau